Jornada de múltiples referencias macroeconómicas y también de cifras empresariales. Tenemos que hablar de los datos de inflación. Con la inflación en China los precios subieron el mes pasado a su ritmo más rápido en dos años. También con el IPC en Alemania que crece un 1,9% en enero y en Reino Unido donde la inflación subió menos de lo esperado un 1,8%. También el PIB en la zona euro que creció un 0,4% en el cuarto trimestre lo que supone una décima menos de lo esperado y el CEU de sentimiento económico que ha quedado muy por debajo de lo esperado. Todas estas referencias macro no han tenido un impacto significativo en unas bolsas que mantienen las subidas moderadas a media sesión. Tenemos que hablar también, lo hemos dicho al comienzo, de las cifras empresariales. Enagás ha publicado sus resultados aquí en España con una mejora del 1% en el beneficio de 2016. Lleva toda la mañana siendo uno de los mejores valores del IBEX 35 y Credit Suisse ha presentado también sus resultados con unas pérdidas de más de 2.400 millones de dólares. El banco sin embargo sube en bolsa porque las pérdidas se han reducido respecto a las del año pasado. Ha dicho la entidad además que va a continuar con los despidos. 5.500 personas va a despedir este año después de las más de 7.000 personas que despidió el año pasado. Pero lo que hagan las bolsas hoy sin duda alguna vendrá determinado por las palabras de Janet Yellen, la presidenta de la FED. Va a hablar ante el Senado estadounidense en torno a las 4 de la tarde hora española y los mercados, los inversores seguirán con muchísima atención todo lo que tenga que decir respecto al ritmo de subida de tipos para este año y a cómo se va a ir adecuando la política monetaria de la Reserva Federal a las políticas, a las promesas políticas del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump. Mientras tanto el IBEX 35 muy cerca de los 9.500 puntos ha cotizado por encima de este nivel en algún momento de la sesión y muy cerca por tanto de esa resistencia de los 9.504 puntos. Vamos a ver si consigue hoy superarla. De momento se está apoyando en BVA que sube más de un 2%. Vamos a ver si con estas subidas de BVA el IBEX se anima y supera resistencias.